Yo quiero caminar contigo Y de tu mano no soltarme Yo quiero ser el tiempo Que te regale otro febrero Yo quiero ser tu héroe Para rescatarte siempre Yo tengo un agileto Donde estás presente Y quiero un febrero Hecho de primaveras para Regalarte rosas Y hacer inmenso el mar Ser el alba en tus ventanas Y darte un febrero más Regalarte la luna Y dibujar tu nombre allí Ser el calendario de tu vida Para marcar otro febrero más Tomaré tu mano Y miraremos el atardecer Frente a ese mar Grande como el amor Tú me das Mi vida es tuya Cuando febrero llegó Arropado en tus besos Así me encuentro yo Y quiero un febrero Y quiero un febrero Y quiero un febrero Y dibujar tu nombre allí Ser el calendario de tu vida Para marcar otro febrero más Y quiero un febrero más